Yo recuerdo que ese día estaba como cocinando, estaba en la casa sola con los perros, ya eran como las seis o siete de la noche. Esa noche me iba a disponer, bueno, a encerrarme en el estudio y trabajar sobre el disco, que todavía no sabíamos que se iba a llamar Census, esa es otra, el disco, bueno, pero después les cuento esa. El caso es que estoy cocinando algo y comienzo a pensar hasta ahí, y dale que dale, y dale que dale, y dale que dale, hasta que solté la sartén o lo que estuviera haciendo, y me senté ahí mismo en el comedor de la cocina a trabajar un poquito la canción. Comencé a poner como los acordes de lo que estaba pasando por mi cabeza, a escribirlos, a escribirlos, comencé en tin, 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 a escribirlos para que no se me olvidara, porque no tenía todavía una letra de nada. Y entonces ya después que sigo andando en la canción llego a... Vamos a jugar al amor esta noche, parararararara, ahí se me fundió el bombillo, pero quedé con la melodía de parte de la estrofa, parte del precoro y el coro, y con esto de... Vamos a jugar al amor esta noche, todo el tiempo, vamos a jugar al amor esta noche. Y bueno, y se quemaba todo en la cocina, Alberto no llegaba, yo nada, pero nada de nada que lograba terminar la canción, así que yo llamé a Diego Galé, Master, ¿cómo está? ¿Cómo le va? No, aquí trabajando en el disco, cuéntame, Maí, ya tienes nombre. Y yo, no tengo nada. De hecho lo llamaba por otra cosa. Resulta que tengo una mitad de una canción y yo quería saber si usted se le mide a terminar esta canción conmigo. Bueno, mándame lo que tengas. Y yo, le voy a mandar los cifrados y le voy a mandar un audio de lo que tengo de... Tengo una estrofa, tengo un precoro y tengo un coro. Y él me dice, bueno, listo, mándame. Le mando eso y me dice, Maía, yo la termino, fresca, ta, y comenzamos a trabajar. Eso es chéverísimo. Eso es chéverísimo porque muchas veces uno cree que uno debe ser el compositor, el todo del todo. Y no. Lo más rico de este disco y de todos nuestros discos es que todos lo hemos trabajado en equipo y que se han creado grupos de personas maravillosas. Y cuando son las cosas hechas en equipo, hay resultados que son inexplicables como lo que pasa con Senso. Quiero que te quedes conmigo esta noche y que desborde la pasión para cambiar nuestro mundo por un momento de derroche. Me meto en el estudio, comienzo a grabar lo que ya teníamos pensado y de pronto comienza fluir una melodía y una letra que dijimos, eso va, eso queda. Y es una canción sumamente bailable. Es una canción que tiene, yo diría que una influencia mucho hacia las grandes orquestas de salsa colombianas como Nietzsche, como Guayacán. Y que ojalá algún día, pues eso es lo que me sueño, que podamos hacer esa canción con alguno de ellos y que sea como el remix de la canción. La canción es para bailar, para bailar pegadito. Invita mucho a enamorarse bailando. Y dice así, vamos a jugar al amor esta noche para que hagamos realidad nuestro sueño de ser libres. Quiero que te quedes conmigo esta noche y que desborde la pasión para cambiar nuestro mundo por un momento de derroche.